Vale, vamos a ver, entonces tengo, lo que tengo abierto ahora aquí es shopping, lista de la compra, el básico, no el ampliado, pero no lo tengo actualizado, de hecho si vemos aquí en git, vale, la última versión, aquí tengo ad products y tengo la que era master, master la dejé porque era la que seguía los primeros commits, que realmente es hasta aquí, porque luego ya salieron erratas y ya hubo otros commits, de hecho no estaría de más que crear ramas aquí, pero creo que esto ya va a quedar para relimpiarlo otra vez el año que viene. Los primeros pasos están con comentarios explicando los mismos pasos que están en el code lab, os había comentado que eran interesantes para entender, pues como, esa evolución de como voy moviendo el estado de aquí para allá y por qué, bien, luego el de ad product fue más bien cambiar la funcionalidad y hacer algo un poco más real pudiendo añadir elementos, vale, nos quedamos aquí, si yo hago un fetch, que por cierto, debería haber un botón para hacerlo aquí y no tener que hacerlo desde terminal, que aún no tengo yo, estoy pensando, será esto, Fetch all remote, sí, vamos a ver, ahí estamos, fijaos, bueno, todo esto es lo que añadí desde entonces, vale, que fue, pues, sí, 3, 4, pues, desde el principio de Semana Santa, no estuve esos días ahí dándole vueltas a esto y haciendo versiones, bien, Entonces, tenemos el nuevo ad products ahora está aquí, vale, voy a, y lo que hice fue, eh, primer año les metí a todos arquitectura, que casi no voy a, no voy a hacer checkouts ahora y voy a rehacer un poco lo que hice y vamos a jugar un poco con esto, pues lo tenéis aquí, eh, check recomposition, esto que era, check recomposition, Esta me quedó subida, ah, vale, esto lo explico ahora, pero esta rama podéis ignorarla, de hecho no puse en el mensaje que mandé, no la cité, vale, yo la dejé ahí más para mí, porque fue con lo que me estuve rayando, que es bastante, que es la tontería de, ah, mira, en esta versión no está, ahora lo vemos, Le volví a meter los checks, vale, los checks que no estaban en shopping product, en esta, en ad product, a ver, eh, nos acordamos de, voy a ejecutar esto para ver si, si nos entendemos, No sé si recordáis que la primera versión tenía las cajas de check, no, que ahí teníamos el problema de cuando lo movimos, eh, lo movimos desde la vista al bimodel, eh, bueno, hasta el bimodel no, eso es lo que quiero matizar ahora, un paso más allá, Y en el de ad products aproveché para simplificarlo, por dos motivos, porque no tenía sentido desde un punto de vista de usabilidad realmente esos checks, yo añado productos y los elimino, o los elimino o los chequeo, ¿no? Pero, sí, porque tú adaptaste con aquel ejercicio y aquel que yo lo tenía los checks, supongo que por eso, pero cuando lo adaptaste a la lista de la compra no tenía sentido, no tenía sentido, no tenía el ejercicio. Eh, sí, a ver, que tampoco es que necesariamente busque que todos los ejemplos sean completamente verosímiles, es practicar, pero bueno, a veces añado complejidad y a veces la reduzco para centrarme en otro aspecto, ¿no? Y que también se vea más limpio, bueno, en este caso hice eso. Pues ahora se lo puedo, se lo voy a volver a añadir y así volvemos a ver la relevancia que tiene. Eh, entonces, hay ciertos problemas con check que casi, pues nos metemos ahora en eso y lo vemos un poquillo que es interesante. Y, vamos a ver cómo vamos a decir, ah, está, ahora, vale. Eh, y después, lo que hice fue migrar a StateFlow, de paso, ¿vale? Y aquí, pues yo tenía otra idea de cómo se iba a poder hacer varias cosas con StateFlow, que con LiveData las había hecho de alguna manera. Que esto en el vídeo que subí, este de la propuesta de Tess en Raya, me meto a hablar un poquillo de las dudas que tengo, pero que son relacionadas con arquitectura, ingeniería de software, que es interesante y está ahí bien para quien le interese, pero como ya luego ya mandaré un mensaje y tal y ya lo comento en el propio vídeo, eso no lo voy a exigir para probar. Eso ya son temas un poco para quien le interese meterse de verdad en esto, que no solo es, de todas maneras, no me estoy centrando en lo que es propio de Android. O sea, siguen siendo temas que son, es ingeniería de software en general. A cualquier desarrollador debería interesarle un poco las cuestiones de arquitectura. Si queréis aprender a programar bien, pero bueno. Vale, vamos a, entonces a ver esto, a ver si esto ejecuta, está instalando. Vale, vamos a verlo desde aquí. Entonces vamos a tocar algunas de estas cosas otra vez. Vale, entonces teníamos esta versión que era la que añadía, bueno, si escribimos algo, si no, no añade. Sería, también aprovecho para decir, ¿no? Desde el punto de vista de, ya de User Experience, que hablo mucho, ¿no? Bueno, esto, para mí, esto está bastante mal diseñado desde mi punto de vista. No quise añadir complejidad. Pero siempre que hay algo, siempre que tu aplicación se está usando mal, debes indicarle al usuario por qué está usando mal y cómo usarla bien. Yo aquí no estoy añadiendo nada porque no pongo nada. Esto yo lo sé como programador. El usuario puede estar diciendo, esto no funciona. Vale, entonces es importante que esto se ponga en rojo, que haya un mensajito en algún lado o lo que sea. Sería otra ampliación interesante con la que podéis jugar, o ahora que se me acaba de ocurrir, el tipo de cosas que puedo pedir en el examen, ¿no? Por ejemplo, pero, siempre son cosas de estas que se me ocurren así, muchas de las veces, ¿no? Pero, bueno, en este caso no lo metí por simplificar complejidad, ¿no? Aquí añadimos y lo que hice fue quitar los checks porque, bueno, quise hacer una versión más sencilla y no le vi mayor sentido. Bien. Vamos a hacer dos cosas. Primero, vamos a hacer una primera reestructuración y así introducimos algunas cosas de arquitectura. Bueno, la parte de arquitecturas no está de más el que tenga interés en que se vea. Architecture, bueno, Data Layers, Guide to App Architecture, vale, en Developers Android. Tenéis la guía específica de arquitecturas en Compose, que la actualizaron hace cosa de unos meses, de hecho. Esto ya lo comento eso en el vídeo de introducción de la propuesta del 3 en raya. Toma mucho, yo creo que se basa mucho en una de las arquitecturas que está más de moda ahora que es Clean Architecture, que se usa sobre todo así en backend, así como en front y en web lo más popular sigue siendo el concepto de modelo vista controlador o alguna de sus concreciones. El View Model no deja de ser una concreción, una forma de aplicar modelo vista controlador concretando el controlador en un View Model, vale. De esto hablo un poco más en ese vídeo. Y aquí se va más a una arquitectura basada principalmente en estas tres capas que, por explicarlo en orden, sería... Esta ya pone que es opcional, vale. Hay dos bloques principales que empatice mucho en lo que tenemos que basarnos cuando diseñamos software, que es lógica de negocio y vista, ¿no? Es lo que queremos separar siempre. Vale. Entonces, interfaz de usuario y datos, que en datos también... Aquí hay una pequeña confusión entre el concepto de modelos, modelo de datos y modelo de lógica de negocio. Lógica de negocio es cómo funciona nuestra aplicación. Todo cómo funciona es totalmente desacoplado de cómo se va a mostrar. Vale. Pero luego entran matices. ¿Por qué? El cómo se va a mostrar a veces tiene también una lógica complicada. Tiene unos pasos intermedios que unas cosas dependen de otras y tal. Entonces, el ViewModel y las acciones que hacemos dentro de él están aquí. Todo lo que hemos hecho ahora solo ha sido capa de interfaz de usuario. Claro. Y es que solo estamos haciendo esto. Claro. Solo estamos en la capa de interfaz de usuario. Tenga en cuenta que muchas veces... Por ejemplo, más en web. Aquí es distinto porque en Android, como tienes bastante... Las apps muchas veces descargan bastante capacidad de procesamiento en el cliente, en algunos casos. Pero DataLayer, lo que habría en la capa de datos o en la lógica de negocio, creo que lo estáis trabajando más en acceso a datos. Sería lo que estáis viendo en acceso a datos. De hecho, aquí haríamos lo mismo. Yo cuando tengo persistencia, uso Room y lo que sea, aquí es donde tengo mis DAOs, mis objetos de acceso a los datos. Realmente, casi no lo hemos visto. ¿Eh? Aquí casi no lo hemos visto. No, aquí no, claro. No, 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 no. Y además, yo tengo la sensación que con Compose y con las funciones Compose de voz, tengo la sensación que le metemos mucho, mucho a la capa de la vista. Eso, le sacamos, por eso igual a los state flows, que intentan liberar la capa de interfaz de todo lo que no es lógica, sino la vista. Ahí se separa más. Ah, eso voy ahora. Eso es dentro. Porque con Compose de voz, tengo la sensación que le metemos mucho, mucho a la capa de la vista. No, lo mismo. Con los state flows los separamos un poquito más. Con state flows, tú dices más bien con ViewModel, ¿no? Con ViewModel y con los state flows usados con ViewModel, claro. Pero da igual que tú, no necesariamente por estar usando state flows en las fases en las que estamos, en los ejemplos. En lo que hemos visto hasta ahora no se va a apreciar una diferencia de que lo hagas con Mutable state, y es lo que os he comentado antes. De todas maneras, por ahora, sigamos estando en la capa de interfaz de usuario. El que sea Compose o sea con XM de otra manera, ahí es otra cosa transversal, que es el uso de la reactividad para evitar ordenarle tú a la vista cómo cambiar. Sino que la vista esté declarada y dependa de las modificaciones en el estado. Pero esto es para simplificar otra cosa, que es, partiendo de esta estructura inicial, vamos a, lo que me gusta ahora sería, estuvimos en capa de interfaz de usuario. Esto de aquí. La diferencia importante de la que hacemos ahora es, tenemos, esto es lo que normalmente llamamos screen, esto es el Compose. Las funciones Composable son los elementos de la capa. Y lo que hacemos es separar el estado de la vista. Claro, aquí es donde entra uno de los confusiones importantes de arquitectura. Hay un vídeo por ahí del chico este, que era español, que era el del Codelab que vimos, hablando de las diferencias en arquitectura. Porque a menudo lo que pasa es que se está metiendo muchísima lógica de negocio aquí directamente. Encapsulada ya con el Biomodel. Y nosotros no vamos a llegar a verlo claro mucho más allá, porque no nos estamos metiendo en grandes lógicas de negocio aquí, porque no nos ha dado tiempo. Entonces sí que tiene sentido. Ahora voy a explicar un poquito de esto en el punto en el que estamos. Pero sí tendré, y aquí hay que ser cuidadoso, que a veces es difuso. Porque a veces hay lógica que es muy propia de cómo se modifica la vista. Por ejemplo, volviendo a este, no, tenía abierto por aquí, en la avanzada. Vale, en la shopping list avanzada yo usaba cosas como la comprobación de cuando chequeo muchos, chequeo pocos para eliminar o lo que sea. Por ejemplo, ¿no? La lógica de negocio es que yo pueda eliminar muchos elementos. El que cuando yo pulso el botón de arriba se chequeen todos, no es lógica de negocio, eso es lógica de la vista. Sí, sí, tengo razón. Ahí es, pero ahí se vuelve difuso, porque ahí ya empezamos a tener, ya no es solamente decirle píntamelo así. Es que hay cosas interrelacionadas, que yo tengo que hacer cálculos, tengo que hacer, elaborar cosas, pero que estrictamente está acoplado a esta forma de visualizar. Y que en otra interfaz yo no necesitaría esas funciones en la capa de datos. Vale, eso en parte es lo que nos lleva a tener la de dominio, no eso, realmente podríamos todavía olvidarnos de la de dominio. Estaríamos hablando de que hay lógica que van en stakeholders y lógica que es independiente, que es de cómo funciona nuestro programa, que van en la capa de datos. ¿Cuándo entraría la de dominio? Cuando nuestra aplicación hace muchas cosas que están en dominios distintos. Quiero decir, tengo capas de datos distintos porque son cosas poco acopladas entre sí. Vale, ahora estoy gestionando esto, estoy gestionando esto otro. Y entonces creo también un dominio específico para cada una de ellas, como una capa intermedia. Y también aquí entra la lógica de evaluación. ¿No tiene algún ejemplo en las aplicaciones que hemos...? No nos da. Lo quiero decir, lo que tenemos es demasiado pequeño y está demasiado aquí. Claro. Por ahora empezamos, digamos, de arriba a abajo y lo que tenemos es demasiado pequeño y demasiado aquí como para poder entrar en un debate interesante sobre cuándo jugar con capa de dominio y capa de datos. No nos va a dar tiempo a llegar. Para eso necesitaremos una aplicación completa que ya tuviera varios aspectos con navegación, con una API y seguramente ahí se vería claro. Bueno, vamos a dejarlo para no complicarlo más porque ya bastante... vamos a empezar pasito a pasito otra vez de arriba a abajo. Vale, entonces vamos a hacer un pequeño juego con eso. Y bueno, esto está bien que no suena el concepto de repositorio y fuente de datos. Esto no se si en acceso a datos vistas repositoris. Vale, es una arquitectura que se lleva bastante repositorio. Es, digamos, la abstracción de la base de datos. Yo puedo tener distintas bases de datos donde consulto distintas cosas que están relacionadas. Cada una de ellas sería una capa, bueno, un paquete o un fichero, dependiendo de cómo de grande sea, ¿no? Que fuera un repositorio. Y mi repositorio es lo que mi programa de la parte de arriba ve como base de datos. Yo no accedo directamente a la base de datos y hago select. Yo llamo a una función del repositorio que me devuelve lo que yo necesito. El repositorio es el que se encarga de establecer la conexión con la base de datos y gestionarla. ¿Vale? Por eso se conecta con las fuentes de datos. Bien, eso como introducción básica. Vamos a aplicar un poquito esto. Entonces, por ejemplo, hasta ahora estuvimos haciendo mucho lo de... Tenemos la main activity y empezamos a meter ficheros todos aquí. Que esto era un poco confuso. Vamos a darle una primera... Un poco de orden a esto. Entonces, primero, yo puedo crear... El paquete UI ya lo tengo aquí. Lo que pasa es que aquí hay una cosita que sí que es fea de... Quiero decir, tengo que crear UI.algo porque ya tengo UI.theme. Los temas ya son de la capa de UI, ¿no? ¿Qué más voy a tener en UI? Pues vamos a jugar dentro de lo que estábamos haciendo ya con algo como esto. UI elements y stakeholders. ¿Cómo los llame yo? Bueno, esto fue cosa mía. El paquete se podría llamar UI.elements y UI.stateholders. Yo hice UI.view para vista y UI.state para stakeholders. Entonces, pues vamos a crear eso. Por ejemplo, new package UI.view para lo que es estrictamente vista. A ver, que vista también... Bueno, también es confuso porque todo es UI. Bueno, no hay una... No vi un criterio más claro tampoco, ¿vale? Entonces, se puede cambiar en otro momento. UI.state. Entonces, vamos a intentar separar estas dos cosas dentro de lo que es interfaz de usuario. Porque es verdad que ya veníamos acumulando muchos ejercicios. Por eso actualicé varios de los proyectos. Porque en todos ellos a mí ya me chirriaba al tener funciones Composable que estaban fuera de UI. Porque sobre todo me chirriaba que como theme ya nos lo crea la plantilla, el template, ¿no? Ya abrimos un proyecto y ya tenemos theme. Digamos, si yo no tuviera ya un subpaquete UI, pues bueno. Estoy trabajando con pocos ficheros. No los subdivido, ¿vale? Pero me chirriaba mucho el tener cosas como la main screen fuera de UI. Porque es claramente UI. Es claramente interfaz de usuario. Vale. Entonces, lo que quiero decir es esto. Esto tiene que estar dentro de la interfaz de usuario. Pero ahora os voy a explicar parte de lo que me tuvo bloqueado por lo que no hice esto hasta ahora. Porque aquí hay un pequeño problemilla. Cuando metamos el check otra vez lo vamos a volver a ver. Aprovecho para repasarlo. Así la particularidad que tiene. Vale. Add block es el bloque de añadir. Claramente va a estar en vista. La activity, aunque casi todo es vista, entendemos que no y la dejamos fuera porque tiene toda la lógica de... Claro, tiene el método del ciclo de vida. Aquí no es solamente vista. De hecho, precisamente lo que estamos haciendo cada vez más es acoplar la vista de la activity. La activity gestiona los métodos del ciclo de vida puros y luego llama a algo donde... Claro, con un matiz, por ejemplo, que... Primera duda que a mí me surge. Yo esto lo movería a la screen. O sea, yo la surface esta con el tema la metería dentro de main screen. Claro, porque esto viene realmente de congredo. Claro. Esto sí es vista. ¿Qué pasa? Todo lo demás no... Claro. Lo que pasa es que hay ciertas cosas que no quiero pasarme de frenada. Y como no las veo demasiado por ahí, no sé si es por qué. Pues la gente no los hace porque no está actualizado todavía el template, porque el template no está pensado para ese nivel de complejidad. Entonces no quiero pasarme de listo. Yo veo demasiadas cosas que yo tiraría por... Pero bueno, por lo menos que se entienda. Os transmito mi duda, oye, que es el conocimiento que yo tengo hasta ahora y ya se puede discutir. Para mí el tema, precisamente como theme está dentro de UI, este cacho de código claramente sí es UI. Y debería desacoplarlo del activity metiéndolo dentro de main screen. No lo he hecho en general esos ejemplos, pero por ejemplo vamos a hacerlo ahora, ¿vale? Entonces yo esto de aquí lo quito y con él estos dos cierres dentro de setContent llamo a la main screen, autotabulo todo. Lo simplifico más todavía. La activity tiene lo mínimo que es el método onCreate y el llamar a que haga un contenido. Porque esto, claro, desde algún sitio lo tengo que llamar, ¿vale? Si no tendría que meter una capa intermedia que se encargue de crear contenido. Y en main screen, ahora encima de este scaffold le metería el tema, ¿vale? Bueno, ya podríamos discutir dónde meter esto. Y me faltan las dos llaves en algún lado. Esto de aquí, esta me la cerro sola ahora. ¿En qué momento la...? A ver si no la lío. Yo creo que esta me la cerro sola y me faltan dos llaves por aquí. A ver... Me sigue faltando una. Ah, me sobra esta. Vale, creo que ahí estamos. Vale, entonces, meto el tema para lo que vimos en su momento, que ya dejé de enfatizar en esa parte, ¿no? La de temas, porque es un lío y además ya viene material 3, que lo voy a poner patas arriba y se va a complicar. Pero está muy alfa todavía. Hay que ver ahora qué pasa con esto, que este run no se necesitaba antes. Ah, esto es porque... igual es porque estoy moviendo cosas. Vale, entonces, esto para mí sí que es vista y así está mejor ordenado. Yo lo haría realmente así. Y así la activity la dejo completamente fuera, ¿vale? Y está lo más desacoplada posible de cuestiones de la vista. Se entiende, ¿no? Bien, ¿qué más? Shopping list. Shopping list, por ejemplo, en este caso, vale, sí, es vista. Todo lo que sea en funciones composable. Esto va para aquí. Vale. El item, que no es el shopping product, es la función composable que lo crea. Entonces, también a vista. Y luego se pueden crear tantos subpaquetes como sean necesarios. Cuando la cosa empieza a complicarse, incluso se podría hacer view.screen y view.elementos auxiliares, ¿no? O lo que sea. Bien. El view model. Aquí ya no es una función composable. Aquí ya es un gestor, un manejador de estado, un stateholder. Entonces, esto se va a state. Y el problema lo dejaría fuera, porque para mí eso es una definición. Eso sería para mí el datos. Excelente. A eso quería llegar. Aquí es donde vamos a tener un debate interesante. Creo que va a quedar bien la cosa final. Pero vamos a crear un paquete de datos. Por ahora vamos a hacer eso. Ya digo, con dudas. Pero vamos a reflexionar sobre ello. Lo discutimos. Si alguien encuentra la mejor información, que la comparta. Vamos a crear un paquete de data. Tenemos UI y tenemos data. Estamos siguiendo exactamente esto. UI layer, con la subdivisión de vista para los elementos, la de stateholders. Por ahora no necesitamos capa de dominio, porque nuestra aplicación es muy pequeña y esa es opcional. Y tenemos una capa de datos. Y en la capa de datos lo único que tenemos es nuestro elemento de datos, Shopping Product. Aquí sería... Ahora esto es muy sencillo y solo tenemos el producto. ¿Por qué? Porque para empezar, nuestra aplicación tiene una carencia más básica que tiene es que no tiene persistencia. Lo lógico es que yo cierro, que yo ahora cierre esta aplicación, ¿no? Yo esto... Por ejemplo, en los contadores tendrías más, porque por ejemplo, todas las operaciones, una calculadora o el contador, las operaciones matemáticas también las tendrías que meter en datos. Es decir, las operaciones que se harían. La idea es que la idea más tradicional, y luego vamos a ver dónde esto choca, que es lo que yo llevo intentando resolver. La verdad es que incluso ya el año pasado ya me peleé con eso y aún tengo muchas dudas con eso. La idea tradicional es que sea totalmente independiente, que tú puedas tener una calculadora que funcione y que puedas testear independientemente de cualquier vista. Y que ahora ese mismo paquete modelo, normalmente, lo mueva a una aplicación web o lo mueva a un editor de escritorio o a una aplicación móvil y pueda importar el mismo punto YAR, la misma librería o el mismo paquete model. Esta es la idea que está detrás de modelo vista controlador, modelo vista presentador, model view, view model. Y esto es lo que tenéis en el otro vídeo que subí, el de 3 en raya. Hay un proyecto del año pasado que hago el 3 en raya, en modelo vista controlador, en presentador, en view model, que está basado ya en un proyecto muy antiguo que hablaba de esos patrones. Y estuvimos trabajando el año pasado mucho con eso para entender la cuestión de arquitectura. Y la evolución hasta view model, lo que pasa es que el año pasado está hecho con XML, no con Compose. De hecho, el reto que propongo en ese vídeo, esto lo mandaré por escrito para quien quiera meterse en eso, que es una parte más avanzada, es intentar migrar ese proyecto a Compose. O sea, la siguiente propuesta avanzada que vamos a hacer es intentar hacer un 3 en raya ya... Estoy en ello más que nada porque me estoy... estoy intentando pararme... a ver, hacerlo y que funcione no es un problema. Estoy intentando hacerlo bien con las cosas de arquitectura y me entran muchas dudas intermedias que estoy intentando resolver. Entonces, bueno, por ahora, de todas maneras iba a proponerlo y como lo voy a dejar abierto, porque también es interesante que dar un tiempo y que la gente que quiera, pues trabaje en él. Pero bueno... ¿Y cuál es el... ¿Model Viviomodel? ¿Cuál es la diferencia entre el modelo Viviomodel y el modelo de controlador? ¿O qué es el modelo de controlador en el modelo Viviomodel? Y... hasta donde yo sé... De hecho, me gustaría ver la historia... A ver que nos cuenta Wikipedia, porque quería... De 2004 Microsoft, sé que venía de .NET... Quería comentar... Se presenta como una variación del patrón modelo de vista controlador. Más que... Incluso más que una variación, lo que tengo leído es que se podría entender como una concreción. Porque el modelo de vista controlador es una idea más antigua, donde no se concreta mucho lo que es el controlador. A ver... Hay una... El principio básico es el de... Viene un poco de la idea de separation of concerns. Entonces, claramente, el principio más básico que siempre buscamos es separar la parte de interfaz, de la parte de lógica de negocio. Vista y modelo. Ahí no hay duda. Lo que es el modelo y lo que es la vista está claro. ¿Qué pasa? Cuando esto se aplicaba con dos subpaquetes, entraban dudas. Había cosas que estaban a medio camino. Por ejemplo, la primera que nos podíamos plantear es la que te planteaba hace un momento de... Cosas que son propias de la lógica de... De la vista. Eso del check, ¿no? Yo marco el check de arriba y se marcan todos los checks. Eso no es necesario en mi lógica de negocio. Porque en otra interfaz de usuario lo haré de otra manera. A lo mejor no lo hago con un único... ¿Eh? O sea, cuando necesito eso... Claro. A lo mejor yo lo de marcar a muchos con otra interfaz se hace de otra manera. Una interfaz puede ser una interfaz por voz. Ni siquiera tiene que ser una interfaz gráfica. ¿Entendemos? O una interfaz de terminal donde le digo... Márcame... Marcar 3,4,5, tal. Entonces ya cambia completamente. Yo no tengo que tener... Entonces, el método... Hay que discutir en qué parte va. Bien. Controlador era un poco el cajón desastre donde entraba todo esto. Era un elemento intermedio que mandaba mensajes hacia un lado y hacia el otro para controlar, valga la redundancia, la comunicación entre ellos. Ah, ya digo. Hasta donde yo llego. Aquí hay muchas explicaciones. No soy todavía un experto en esto. Esto es un mundo, la verdad. Tengo bastante... Acá habla aquí de lo de Separation of Concert, lo que decíamos. Un patrón de arquitectura que busca eso. Entonces, la idea iba por ahí. ¿Qué pasa? Luego hubo formas que eran más concretas. ViewModel lo que aporta es la idea de que el controlador sea estrictamente una representación lógica de la vista. Y tiene mucho que ver con la idea de la programación reactiva y aplicar el patrón Observer para que la vista reaccione automáticamente a las modificaciones de esa representación lógica que es el ViewModel. Hasta ahí llego. Pero ya digo, aquí cuanto más me meto, más dudas me entran. Fijaros la diferencia aquí de cómo simplificar esto. ViewModel se comunica con el modelo, que tiene unos métodos parecidos. Hay métodos en el ViewModel que no van a estar porque están solo aquellos que son relevantes a la vista. Pero si hay un montón de cálculos intermedios y complejos, todo eso es independiente en el modelo. El ViewModel recibe información del modelo, llama a sus métodos, recibe información. Y fíjate la diferencia, aquí no hay dos flechas. De la vista se comunica en un controlador, en el controlador. Aquí la vista tiene relación hacia el controlador y de vuelta. Bueno, y de hecho también la hay directo con el modelo, que ahí me pierdo. También se puede utilizar el patrón Observer realmente para hacerlo directamente la vista con el modelo. De hecho es para simplificar eso en realidad. Pero bueno, no me meto en eso. Aquí hay una línea de Data Binding, de vinculamos la vista a los datos que están en el ViewModel. Intenta simplificar el otro y concretarlo. Es una versión más avanzada. Por ahí van los tiros, ya digo, esto lo digo con... Yo tengo mil dudas, me gustaría tenerlo más trabajado, ver más ejemplos para entenderlo en toda su profundidad. Pero bueno, por ahí van los tiros. Entonces, para no perdernos volviendo, porque nos quedamos aquí para... Cerré la aplicación, ¿no? Decíamos. Y si la vuelvo a abrir, que no sé cuál de estas es ahora. A ver si es esta. Shopping List. No, esta es la que tenía elementos de prueba. Vale. Si vuelvo a abrir, debe ser esta entonces. Voy a añadir productos. Vale. Pues el elemento que había añadido antes lo pierdo. No tengo persistencia. Está en RAM yo añado productos y como cierro la aplicación los pierdo. Evidentemente, esto no tiene sentido. Lo normal sería almacenar en una base de datos. Tenerlos guardados y entonces en mi aplicación se guarda el último estado que tenemos. Eso, eso es claramente capa de datos. Y yo aquí es donde tendría todo lo que sería el manejo de Room para hacer eso. Que es una de las propuestas que dejé para quien quiera hacer. Seguro que alguien hace una variación y le mete Room a esto. Por ahora, entonces, lo único que tenemos estrictamente de datos sería Shopping Product. Nos sirve como ejemplo. Metí esto de aquí, no sé cómo. ¿Cómo se quita esto? Ahora sí. Vale. Bien. Entonces, partiendo de esta arquitectura inicial que hemos hecho, vamos a hacer una cosa que es, por ejemplo, volver a añadir los checks. Y así de paso hacemos un repaso. Si yo quiero añadir los checks, pues lo puedo hacer de dos maneras. Lo puedo hacer de abajo a arriba, de arriba a abajo. Digamos, puedo cambiar el modelo de datos para que haya unos checks y manifestarlo en la vista. Lo voy a hacer ahora sí porque es como tiene más sentido desde mi punto de vista. Primero desarrollo lo que es la lógica de negocio y luego la adapto a la vista. Y además, porque en el Codelab ya lo hicimos al revés. En el Codelab lo que hacíamos era, veníamos a cada elemento, le metíamos aquí un estado del check, la lista, como creaba tantos elementos en bucle como queríamos, ya cada elemento tenía dentro su propio estado y ahí se mantenía. Bien, entonces, correcto. Eso, recordad que nos requería el uso de claves, porque si no cuando eliminaba un elemento, cada elemento de la lista estaba identificado por su posición. Y entonces los checks no se mantenían correctamente sincronizados. Creo que esto ya hay un vídeo que lo explica, no lo vuelvo a hacer. Bien, vamos a hacerlo ahora desde el otro lado. Entonces, lo que voy a hacer es considerar que en Shopping Product vamos a tener un check. Bueno, vamos a repasar aquí cosas. Esto ya lo recordamos que estaba explicado, ¿no? Que era una forma para Atomic Integer, para garantizar que generamos un entero, un identificador. Esto es lo mismo que un autoincrement de MySQL, ¿no? Esto lo recordamos, creo que ya estaba explicado, no lo vuelvo a explicar, ¿no? No sé, hay alguna duda. Vale. Voy a quitar los comentarios, porque aquí vamos a lo práctico. En el que subí la última versión tenéis aquí unos tochos de comentarios importantes que metí ahí la semana pasada. Bien. Entonces, pregunta. ¿Tenemos claro por qué el ID está aquí y no aquí? Cuestiones de objetos, también interesantes de Kotlin. ¿Tenemos claro qué es esto que va entre paréntesis y por qué ID no lo pongo aquí arriba? ¿O no lo tenemos claro? Bueno, los dos son inmutables, si te fijas. Una vez creo un objeto con un nombre, no lo modifico. Una vez le añado un ID no lo modifico. ¿Por qué no lo conoces? Porque no lo paso desde fuera. Esto realmente es lo mismo que en primera programación, como una clase Java. A ver. Estamos acostumbrados, no sé cuándo profundizáis en eso, o cómo os lo he enseñado. Bueno, tenemos ya el rollo sistemático de los JavaBeans de creo una clase y automáticamente, no, botón derecho, generate constructors, generate getters and setters. Entonces, a todo le pongo getters, a todo le pongo setters, a todo le pongo constructor. No tiene por qué ser así. Depende de qué es lo que yo quiero dejar que se pueda hacer desde fuera. La cuestión es, si yo los IDs los voy a generar partiendo de este generador de IDs, yo no quiero permitir, porque sería una fuente de errores, que alguien me ponga un ID externo específico. Yo podría hacer esto, ¿vale? Y luego asignarlo, que habría que ver cómo hacerlo por otra parte, porque esto me va a obligar a... Vale, si hago esto tengo un problema porque se sobrepone. Yo podría hacer esto. Si yo hago esto, le estoy diciendo que el constructor recibe el ID y el nombre. Pero es que ya, claro, yo puedo hacer eso, pero ya no estoy usando esto. Ya no estoy usando mi generador de IDs. Ya le estoy pasando un ID desde fuera cada vez. Que a lo mejor necesito esto, y creo que una de las versiones que subí lo volví a poner en el constructor para poder utilizar cuando quería, para poder crear una tabla dummy. Para crear shopping products de prueba. Claro, cuando los creo con la función esta generate, ¿no? Ahí para facilitarme la vida tengo que generar yo algunos ya. A ver, no sería necesario. Habría otras estrategias, ¿no? Pero se podría. Entonces, bueno, simplemente que seáis conscientes y penséis cuándo sí, cuándo no. Yo por esto lo dejo fuera. Entonces, esto es una propiedad interna que se asigna sola en el momento en el que yo genero un producto. Yo creo un nuevo shopping product y lo único que le tengo que pasar es string, que es lo que no tiene un valor. Es verdad que podría meter esto en el constructor. Lo que hice en algunos casos es meter esto. A ver, esto también se puede hacer. Tú puedes tener esto. Vale. Esto permite las dos cosas. Esto me permite crear un shopping product con un ID personalizado. Y que cuando no se lo paso, tiene un valor por defecto. Que, por cierto, cuando lo hice, lo moví para aquí porque las recomendaciones de estilo de Kotlin... Perdón. Bueno. En realidad es por las de Compose. Así que no sé si esto también aplica en Kotlin. Igual me dejé llevar de más. Me refiero a que Compose sí que pone los... Primero los que no son optativos. O sea, primero los parámetros obligatorios y después los optativos. Los optativos son los que tienen valor por defecto. Por una cuestión de orden. Fijaos también una tontería, porque lo comenté alguna vez, no está de más. Lo que acabo de hacer. Yo acabo de querer... Por este o por otro motivo acabo de mover esto para aquí. Y bueno, me sale este pequeño error, ¿no? De que falta la coma aquí. Esto es para lo que es útil dejar esta aquí. Esto se llama trailing coma. Y ahora se recomienda dejar. Tengo una coma antes del cierre. Esto no es tradicional en Java. Y esto se hace para que si luego vuelvo a hacer esto, no pierdo el tiempo. O si luego quiero añadir un elemento nuevo, solo hago intro o lo copio de otro lado. Esto es meramente eso. Buscar un desarrollo más rápido y tal. Bien. Esta opción nos permitiría las dos cosas. De hecho, dije mal antes. Esta sería la que más se adecuaría a un autoincremento de MySQL. Porque MySQL sí nos permite asignar un ID explícitamente. Sabéis eso, ¿no? Habría que, para hacerlo bien, probablemente habría que hacer que cuando asigno uno explícitamente se modificase ya esto para ese último. Y ahí estaríamos simulando ese comportamiento. Pero bueno, no me meto en eso. Vale. Vamos a pasar de esto, que fue un poquito repaso detallado de esta parte. Vuelvo a esta versión, que normalmente en producción yo creo que querría esta por seguridad, para evitar que se asignar IDES. Yo normalmente lo que voy a querer es esto. Lo otro lo quería por testeo. Este es uno de los casos peligrosos en este aspecto de, porque estás con el testeo modificando el código que luego va a ir a producción. Entonces no es un testeo puro desacoplado. Habría que buscar otras maneras de hacerlo, ¿vale? Ahí es donde entra también el uso de JUnit y tests bien hechos. Vale. Porque ahí en un setup ya creo elementos y listo. Bien. Entonces, para añadir check. El check, pues tengo un debate. ¿Lo voy a querer en el constructor o lo quiero fuera? Depende. Pues tiene un poco de sentido que se pueda... A ver. Aquí tenemos que pensar si cabe la posibilidad de que se cree un elemento con el check ya a true o no. Esa es la pregunta a responder. Sí, no, lo que me pide el cliente. Es la respuesta correcta. No hay una respuesta... Depende. Porque para empezar ya estamos... Claro, la pregunta... Quiero decir, la respuesta correcta es... Estamos haciendo una lista de la compra con eliminar, con un check. Si eso no es contradictorio. ¿Qué pasa aquí? La respuesta no es sí o no. La respuesta es vamos a analizar qué está pasando aquí. Entonces, pues por ejemplo, ¿no? Una versión sería... Uy. Lo más sencillo podría ser un... Val checked... Dos puntos boolean igual a false por defecto, por ejemplo. Esto sería una opción. Esto me impide crear un elemento que ya lo tenga a true. Bueno, esto de hecho me impediría modificarlo y ponerlo después a... Esto se haría siempre a false. Sería absurdo. Quiero que sea modificable, ¿no? ¿O no? ¿Alguna idea? Vamos a dejarlo por ahora así. Bien. Pensando de abajo arriba efectivamente en capa de datos. Sí, lo lógico en capa de datos es que yo tenga un check que va a ser modificable. Por lo tanto es un bar. Estoy pensando independientemente de la vista. Bien. Perfecto. Vamos a dejarlo así. Vamos a ver qué pasa después. ¿O no lo harías directamente en la vista? ¿En la vista? ¿Cómo? Tú dices que es necesario tenerlo ya incluido en la definición del producto. ¿En la definición del producto? Sí, aquí. ¿Qué decir? Esto no sería ya directamente en la vista. Solo. No te estoy entendiendo. Esto, por ahora estoy en la capa de datos y me estoy extrayendo totalmente a la cuestión de la vista. Sí, por eso. Estoy pensando en mis datos que necesito. Entonces, imagínate que somos los programadores distintos. Yo no sé la vista de esto y lo único que estoy es cambiando la lógica de negocio para que mis productos puedan estar o no chequeados. Con esto me llega. No tengo que pensar en nada más. Ok. Pero aquí es donde estoy sembrando la trampa. Luego vamos a ver qué pasa con esto. Entonces, ahora me vengo a vista y vamos a adaptar esto para que funcione. En AdBlock no tengo que tocar nada. El nuevo bloque de añadir en principio es igual y va a añadir por defecto con false y esto ya me lo va a generar por defecto con false. Entonces no debería haber mucho más que tocar. De hecho, en el ViewModel creo que tampoco habría que tocar nada. Yo tengo una lista de Shopping Products. Elimino, añado. Ah, bueno, sí. Me va a faltar la función que los cambie. ¿No? Voy a necesitar poder hacer... Sí, porque tú ahora no lo tenías. Claro. Vale. Chain checked. Item... Puedo recibir el Item. En esta versión que estamos en MutableStateListOf. Puedo recibir la referencia al propio producto. Estas son otras cosas que hay que discutir. Vale. Y podría coger... List.it... Bueno, realmente no. Item.check Iguala... Iguala... Pues... La forma más sencilla es la que ya habíamos visto, que era esta. Vamos a jugar mucho con esto y darle vueltas. De hecho, sí, creo que lo voy a... Que no va a dar tiempo. La semana que viene, igual, nos rayamos solamente a seguir con esto. O, bueno, a lo mejor lo hago en presencia algún día y sigo desde aquí. Vamos a ver. Entonces, Item.check. Tal. Es una de las formas de hacerlo. Bien. Y ahora, ¿qué modificaciones para repasar la parte de vista? Primero vamos a ver qué está pasando aquí. Que algo... Ah, bueno. Igual los paquetes al mover... Tengo que ahora ponerlos todos bien y hacer un par de pequeñas correcciones aquí. Esto yo creo que es un pequeño bug del IDE que todavía no es suficientemente listo. ¿Eh? Ese bug es el mismo que tenías. La otra vez. Que te lo hacía un poco más rápido. Pero funciona igual. Bueno, porque el package... No sé hasta qué punto se orienta. Suele ejecutar B igualmente, ¿no? Pero esto ya pasaba, yo creo, con Java. No sé. Este está bien. Y este también hay que moverlo. Nada. Cuando simplemente arrastras no te lo cambia del todo bien. No estás haciendo una refactorización del todo correcta. Vale. Y aún así, aquí pasa algo que... Es que este me pasó antes de esto. Eh... Pues esto no sé por qué. Porque la librería está, ¿no? ViewModel, ViewModel... Me pasó ya alguna vez y ahora se me ha olvidado por qué era. En este proyecto... Sí, esto estaba antes. Sí, tengo aquí la dependencia. Tengo aquí la dependencia. Estas están actualizadas todas. Parece que sí. Aunque yo... No sé si aquí había hecho otros cam... Ah, no. Vamos a aprovechar, ya que por si acaso es problema de esto, para actualizarlas. Esto no lo hago porque sea necesario esta parte, sino porque ya que voy a intentar... Para tener unas cosas para sincronizar de nuevo, a ver si es eso. Porque yo creo que esto es el IDE volviéndose un poco loco. Y esto de aquí, bueno. Aquí, bueno, veis un ejemplo. Esto tampoco lo tengo claro. Cada quien lo hace a su manera. Está muy bien lo de separar las variables que definen las versiones, pero en todas estas están totalmente acopladas. Y además es más fácil actualizar como acabo de hacer. Que por ejemplo aquí, ya tengo que ver que estoy en la 3.3 y pasar a la 4.1. Pero como esta variable está en el grad del de aquí, tengo que venirme a hacerlo aquí y tardo más. Entonces ya no tengo claro que es mejor en ese aspecto. Pero bueno, podría hacer esto y de la misma lógica, pues por hacer cambios y que suenen, esto lo puedo directamente poner aquí y me olvido. Y así ya me va a decir cuándo hay que actualizar y cuándo no. Vale, y esto de hecho me está diciendo que también puedo pasar a la 2.6 y tengo todo actualizado. Vamos a sincronizar de nuevo y a ver si por casualidad este error ahora me permite importar bien. Que igual es simplemente que como el ordenador esté valentino y el IDE se nos lía. Y ahora también me pide que pasear lo de chiecta en Instagram, ¿no? ¿Y lo de qué? Ahora en list item tampoco tiene el ordenador, Jack. En list item... Ah, no, claro, tengo que crearlo en todo. Lo estoy creando de arriba a abajo. Entonces estoy yendo a la parte más general primero. Iba a revisar desde main screen, pero bueno, porque tengo que pasar las landas. Aunque igual tiene más sentido una vez en la vista hacerlo desde el elemento más abajo. Vamos a primero intentar solucionar esto. A ver, sincronizó, pero esto... Bueno, cruzad los dedos. A ver si ahora me sugiere... Eh, importar. Ahí está. Pues este es el tipo de cosas que ya vamos conociendo, ¿no? De que esto cambia demasiado rápido y el IDE, aunque es una fantasía y un trabajo increíble, no da pa' todo. Vale, entonces, bien, ya no tenemos errores. ¿Y ahora qué tendríamos que hacer? Bueno, tenemos que venirnos. Nuestra shopping list va a necesitar los checks. Y lógicamente aquí van a faltar landas. Pero bueno, esto igual sí que se ve mejor. Ahora sí que voy a hacer el salto. No vengo desde datos, pero me voy a ir hasta list item, lo que decíamos. Que yo creo que aquí sí que es mejor repasarlo de esta manera. Entonces, voy a añadir lo de siempre, ¿no? Entre... Tengo aquí, pues donde lo tenía antes, ¿no? Eh... Quiero añadir una caja de texto aquí. Entonces, icon... Pues eso va a ser como otro icon-button. Vale, pero... Eh... Que... Aquí había un... Algo como check, ¿no? Mayúscula, yo creo. Me parece que era así. Un check. Eh... No. Esto es un checkbox. Si no, no es el icono. Si no, tendría que andar cambiando el icono. Ya ni me acordaba. Yo no me acuerdo cómo era esto. Sí, checkbox. Vale. Un checkbox con check y con check change. Vale. Y entonces, aquí está la historia de que yo necesito... Y aquí nos viene la parte de repaso de landas. Seguimos con ello. Vamos a mover para arriba el state hosting. Aquí ya tenemos claro que lo queremos en el ViewModel desde el principio. Ya no vamos a crear una variable intermedia aquí. Entonces, check. Pues, bueno. Le voy a poner una variable. Checked. Que es el estado que me va a venir desde arriba. Esto es lo que decía. Esto es como la bombillita que me indica en qué estado está algo que está en la otra habitación. Entonces, me llega un parámetro que va a ser este check. De hecho, si usáis las facilidades del IDE, como siempre, Altintro. Crear parámetro. Check. Eh... Que va a añadirlo. Va a modificar, me dice, la signature. Se lee esto con calma. Pero vamos. Refactor. Y ahí me lo pone. ¿Vale? Ya tengo aquí el check. Si no tiene un valor por defecto, lo pongo aquí. ¿Quiero que tenga un valor por defecto? Pues, para mí no. Porque el valor por defecto lo puse a nivel de datos. Entonces, a nivel de vista, me parece una fuente de... Me parece... Una fuente de errores. Quiero decir, quiero que siempre se inicialice a false porque la lógica de negocio lo manda. No porque esté en la propia vista. Vale. Pero bueno, esto es bastante... Esto podría ser perfectamente discutible. Igual estoy equivocado. Bien. Igual que recibo ese indicador de cómo está ese estado que está en otra habitación, necesito algo que me lo modifique. Pues el interruptor lo que lo modifica. Y lo más sencillo aquí de abajo arriba es una función que se llama igual. OnCheckChange. Hago el intro y creo ese parámetro que me lo permite modificar. Refactor. Vale. OnCheckChange. Y por algún motivo me lo ha puesto nulable. No entendí bien por qué. Algo igual, algún intro lo hice demasiado rápido. A ver, un momento. Crear... Ah, no. Mira. Aquí. Crear parámetro. A ver. ReturnTimeUnit. VisibilityPublicName. Aquí me lo pone automáticamente. Me lo pone... Me lo pone como una landa nulable, que puede venir a nul. Curioso. Porque podría recibir a nul la modificación. Bueno, si no quisiera modificar lo de la vista, o si quisiera que fuera optativo que se modificase la vista, supongo que se podría hacer... No recuerdo bien esta historia. Esto no se suele hacer. Bueno, no nos hace falta. Vale. Podría ser... Es una landa no nulable en principio. Ojo, un detalle. Y aquí, tema importante, que es también fuente de lío. Acabo de hacer automáticamente, crear esta landa aquí, y esta landa recibe Boolean. Se entiende este paso. Aquí es donde hay que pararse. Estas cosas son las que tienen que quedar claras ya. Este es el lío que veíamos arrastrando, que... Como ha ajustado, vamos a enfatizar en ello. Pero esto es lo que sí considero... No con especificas de Kotlin, pero esto es lo que sí que es requisito y lo que tenemos que aprender bien. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué tenemos aquí Boolean? ¿Hace falta Boolean aquí o no? Estas preguntas hay que pararse, preguntárselas y entender. ¿Por qué me pone automáticamente Boolean aquí de primero? ¿Qué se os ocurre? Porque ya tienes esta variable en datos, ¿no? No entiendo la explicación. ¿Quiere decir...? O que no, porque aquí todavía no tienes ninguna diferencia. Una checkbox es una... Una checkbox es... ¿Una checkbox es...? Solo permite... Sí o no, true o false. Pero... ¿Tendría sentido esto? Pregunto. En algún caso ya la hemos hecho así. Esto ya está listo, pero quería volver a preguntarlo. A ver si nos damos cuenta. ¿Qué significaría esto? Que estoy recibiendo una lambda... Y esa lambda... Estoy recibiendo una función que se va a asignar al evento de cuando yo... Cuando cambia el checkbox. Cuando hago click en ello. Bueno, en concreto no cuando hago click, que no sumo click, sino cuando cambia. Recordamos que no es exactamente lo mismo, aunque en nuestro caso va a ser lo mismo. Va a cambiar cuando hago click, porque eso está implementado dentro del propio checkbox. ¿No? Cuando yo hago click aquí, en la cajita... La cajita va a cambiar, por tanto se va a lanzar el evento este. A ese evento le asigno una función que yo he definido arriba. La he definido arriba porque arriba es donde va a estar el valor del check. Entonces necesito recibir aquí lo que la va a modificar. Bien. ¿Sí? Lo que la va a modificar es un booleano. Lo que la va a modificar es un booleano. Las dos opciones son correctas. La cuestión es, porque onCheckChange está definido ya con un boolean. Por eso automáticamente me lo creo arriba. De hecho, por eso me lo puso también unable, porque el mismo tipo de aquí, al hacerlo automáticamente con el id, es el que le asigna aquí. Yo le digo que esto se va a asignar aquí, por lo tanto el id infiere que esto tiene que ser del tipo que está definida en la definición de checkbox que hay que asignar aquí, que es de este. Y este lo pone aquí. ¿Por qué hace eso? Porque cuando yo hago click, o pasa a false o pasa a true, usualmente, ¿no? O pasa al check a estar marcado o no. Y esa es una información que yo la quiero a lo mejor mandar arriba. Cuando hay la acción, yo solo sé que ha sucedido. Yo lo único que sé de primeras es que se ha hecho, que ha cambiado. Pero no sé si ha cambiado hacia true o hacia false. Y si yo quiero arriba recibir ese valor para reasignarlo, necesito recibirlo. Entonces, de esta manera, yo fuera, arriba de esto, voy a recibir el valor booleano que se va a reasignar al nuevo check. Hay que hacerlo así. Si os fijasteis, la trampa está... Vamos a ver los pasos, ¿vale? Fijaos que, onCheckChange, sin embargo, y aquí estoy saltándome muchos pasos. Esto que estoy haciendo aquí, esta lambda, ¿vale? Esta lambda se va a pasar desde ShoppingList, que se va a pasar desde MainScreen. Y desde MainScreen, a esa lambda, lo que se le va a pasar es el método de vModel, que va a cambiar el check. Al final, yo voy a llamar a este método. Yo voy a conectar, con todos los pasos, este método, con este parámetro de aquí. Y lo importante es, este método no recibe un booleano. Esto, insisto, ahora lo voy a explicar otra vez. Lo he explicado ya algunas veces. Esto es lo que sí hay que intentar ir entendiendo. Aquí tenéis que pararos y darle unas vueltas. Este método no recibe un booleano. Entonces, ¿por qué? Porque, fijaos, yo estoy cambiando esto, check, y lo estoy poniendo a lo que no valía antes. Pero yo también podría hacer esto. La lógica que me manda el elemento checkbox desde la vista, es para hacer algo como esto. Yo tengo un boolean, que es new value, por ejemplo, y este new value es el que yo asigno aquí. Se puede hacer de las dos maneras. Las dos maneras podrían funcionar. Vamos a ver las dos maneras y ver qué diferencia hay. Entonces, vuelvo a shopping list. O a shopping list item. Ahora mismo, pensando abajo, lo hago automático. En check change, manda el boolean para arriba. Con esto tengo la máxima información. Voy a shopping list. Ha habido un cambio que tengo que corregir aquí. Que ya me está sugiriendo aquí. Y crear función. No sé si me permite simplemente añadir. No, añadir no. Vale, entonces, on close. Bueno, primero vamos a ver el orden. Igual que metí el check, casi que este check mejor lo pongo aquí. El modifier es el primero por defecto. ¿Vale? Con valor por defecto. Entonces, el resto, como son obligatorios, van por encima. Y bueno, quizás le pongo este orden, pues porque me parece más claro a mí. De manera que yo tengo element name. ¿Y qué me falta? Me falta check. ¿Vale? Me sugiere ya incluso ponerlo fijo a false o lo que sea. ¿A qué le voy a querer? Pues a otro check que me va a volver a venir de parámetro. Aquí va a ser... Checked igual a checkered. ¿Vale? Bueno, o no sé, ahora lo pienso. La verdad es que estoy creando una estructura por defecto. Y on check change, que le puedo poner igual a on check change. Vale, y ahora pienso. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí es donde creo... Aquí es donde tengo información de cada elemento que se crea. Entonces, check, pues esto no es realmente que me venga de shopping list. A ver. Este check es de cada elemento. Entonces, realmente es el elemento en el que estoy, si está chequeado o no. Bien. Vale. ¿Y qué pasa con un check change? ¿Sabríamos solucionar esto? Estamos viendo cosas que ya hemos visto. El que luego esté viendo esto en casa, que lo pause y que lo intente hacer. Porque si no, aquí sí que estos son cosas que ya hay que saber hacer. Bien. ¿Qué hay que hacer aquí? De hecho, tenemos el ejemplo de on close. Se va a aparecer mucho. Yo aquí recibo on close, pero aquí cambia la cosa. Aquí tengo on close y aquí tengo on close item. ¿Por qué? Porque shopping list necesita información de qué va a hacer para cada elemento. Porque en el view model yo necesito recibir aquí el elemento que voy a cambiar o el elemento que voy a añadir, perdón, el que voy a eliminar. ¿Vale? Mientras que aquí dentro, yo no necesito pasarle, o sea, aquí dentro, yo no necesito recibir el shopping product. Ni en on check ni en on close. En on close yo no recibo qué shopping product se está eliminando. ¿Por qué no? Bueno, porque yo ya he creado este shopping list item, ya por su propia naturaleza, ya es un elemento de la lista, ya está vinculado al elemento, ya se creó para un elemento concreto. Fijaos que aquí la abstracción, el cambio de lógica de, para cada elemento yo tengo que recibir, si está chequeado, que cambian el check, qué tal. Para cada lista, lo que recibo es la lista. Y aquí ya tengo cada elemento dentro del bucle. Entonces, aquí yo lo que necesito es indicarle, igual que a cada elemento le paso el nombre del elemento, no recibo aquí un name, sino que recibo la lista, y ya cada uno está dentro de cada elemento. Aquí hago el check change del elemento concreto que quiero cambiar. ¿Pero tienes que hacer una lambda, no? Claro, esto es una lambda, esto es una lambda donde yo le voy a recibir on check change que me modifique un elemento en concreto. Aquí, fijaos, elemento no es it, o sea, el parámetro de la lambda este está vacío ahora mismo. ¿Esto qué significa? Y de hecho, por eso me da uno de los errores también, que shopping list item, vale, no va a estar recibiendo, no estaría, estaría así, si no le pasa nada. Pero, tengo el boolean. Vamos a ver cómo, antes de nada, para quitar otros errores y que no nos confundan, voy a crear el parámetro, a ver si me deja ya. Sí, creo el parámetro en check change, no, no sé qué he hecho. Ah, bueno, un momento, vamos a, que no sé qué, no estoy seguro de qué he hecho, esto primero, vale. Pero, no, me lo está creando en otro sitio, bueno, básicamente voy a copiar esto, vale. On check change, el producto en el que cambio, vale, esto sería una opción. Eh, aquí es donde tenemos el lío y hay que intentar entender las opciones. On check change, esto fuera, ah, bueno, vale, ya estaría, vale. Entonces, lo mismo que un close. En un close yo digo, hago un close y le paso el elemento. Ojo, este elemento no es el parámetro de la función, este parámetro no viene de abajo. El elemento no me lo dice, el shopping list no me manda para arriba qué elemento es. Shopping list no sabe de qué elemento es, el elemento lo sé cuando recorro un bucle. Entonces, la lambda que yo le paso ya queda asignada a un elemento concreto. Igual que el elemento de la lista queda asignado a cada elemento concreto. Yo recorro mi lista de elementos, cojo cada uno de ellos, para cada uno de ellos cojo, creo un shopping list item. Con lo cual, ese shopping list item no necesita recibir la referencia de qué elemento es. Ya lo sabe porque ya se creó para él. No sé si esto se entiende o aquí... No lo tengo muy claro. Fíjate que yo el elemento no lo paso para abajo, paso lo desgrano, paso el nombre, paso si está o no chequeado. Eso es lo que necesitas, abre el elemento dentro. Pero el elemento, aquí dentro no tengo información de element. Sí, tengo el nombre que llegó. De hecho, esto no tendría por qué llamarse ni element, esto podría estar desacoplado. Si recibe, si está chequeado. O sea, aquí el nivel de extracción baja y lo que necesito son qué nombre va a tener, pues lo que veo aquí. Esto es también como si fuera el view model, la representación lógica de este elemento solo. El nombre que tiene, el estado en el que está el check y luego la lambda de qué hago cuando hago clic en el check y qué hago cuando hago clic aquí. Esos son los elementos que yo necesito definir aquí. Sin embargo, en la lista no. En la lista yo necesito recibir la lista lógica con la que voy a crear la lista gráfica. Porque necesito saber cuántos elementos de estos crear en el bucle. Y qué hacer para cada uno de ellos. Entonces yo aquí cojo cada elemento. Y de cada elemento traigo su nombre, su check. Vale, y concreto más qué va a hacer cada elemento en la lista. No sé. Sí, vale. Simplemente podría llamarse de otra manera. Podría decir, ahí está el nombre que sea. Ah, sí. De hecho, esto si lo quitas, te lo pone automáticamente como id. Que creo que hice este cambio en algún caso. O sea, esto lo podemos hacer así. Sí, es un elemento de la lista. Pero claro, fijaos. Y esto tiene que ver con lo que estaba diciendo. Fíjate con este id. Este id nos da un problema. ¿Por qué? Porque este no lo da y este sí. Porque este id de aquí no tiene confusión. Porque un close aquí no recibe nada. Pero este id de aquí, él no sabe si se refiere a este id de aquí arriba o al boolean que yo definí que onCheckChaince recibe. Que esto es uno de los motivos por los que el propio id me va a recomendar añadir un parámetro explícito arriba para diferenciar. Entonces aquí era o element o shopping product, por ejemplo. Y volvemos al estado de antes. El de arriba lo matizamos para que este no se confunda. Aquí recibo un boolean. Y ahora me da otro error. Que es... Porque aquí no te cambió, no sé por qué. ¿Cómo? No me cambió lo que... Ah, pero es que claro... Es que es lo que intento decir. Este id de aquí era este de aquí porque no había dudas. Porque dentro no hay un id. O sea, esto como no recibe nada, no tiene un id interno. Si te fijas, la diferencia es que onClose yo hago intro y aquí no me dice que haya un parámetro de entrada. Aquí sí. Eso es lo que... Por lo que aquí hay una confusión entre el id de arriba y el id de abajo. Por eso me obliga a ponerle un nombre explícito a este para saber cuál uso. Entonces, no me lo cambia porque él no sabe a qué me refiero. ¿Qué es lo que quiero pasar? ¿El boolean o el shopping product? El shopping product yo lo necesito siempre. Y de esta manera estoy llamando a este... Al método... Lo que voy a usar es pasar a este ViewModel. El que solo recibe un shopping product. Vamos a... De hecho vamos a acabar de hacerlo. Sería... Ahora me faltaría aquí... ¿En qué orden va esto? OnCheckChange y OnCloseItem. No me falta el check. No, el check ya lo que genera él. Entonces, OnCheckChange, OnClose ya está. Pues me falta esto. Y aquí va a ser un poco análogo a OnClose. Lo más sencillo es que haga algo como esto. ViewModel, ¿vale? Pero aquí sería el ChangeCheck. ¿Vale? Bien. Esto, de hecho, creo que funcionaría. Pero. Hay un detalle muy importante aquí. Que es el que... Esto es lo que es más interesante. Ya digo que os paréis a intentar clarificar. Y que aquí es interesante que os paréis un rato. Que lo vea luego en casa. Que pause el vídeo. Y que aquí se devanea un poco los sesos de... ¿Qué pasa con este boolean de aquí? Yo ahora mismo lo estoy ignorando. Nos damos cuenta. Yo aquí estoy recibiendo un parámetro por... Un parámetro. Le puedo poner explícitamente NewValue. ¿Vale? Esto sigue igual. Pero NewValue... No lo estoy pasando al método. Esto va a funcionar. Bueno, no sé que tenga otro error. ¿Vale? Voy a ir ejecutando. Pero para no perder el tiempo nos lo creemos. Esto funciona. Esto... Ya me genera un error. Porque aquí no he definido... No he definido eso. Pero yo puedo hacer un cambio. Que no sé si... No me lo permite ahora. Que sea este. Que me obligue a hacer un cambio. Aquí. Porque aquí ahora yo no tengo solo id. Ahora tengo dos parámetros. Y entonces id ya no se puede usar cuando tengo dos parámetros. Uy. No da para todo esto. Vale. Yo ahora aquí recibo... No sé si me lo va a indicar. No me lo recibe. Indica cuándo es dos. Tengo que ponerle explícitamente. Me parece. A ver. Un momento. Quiero hacer una prueba que sea... Sí, que se pone el código. Esto. Requerimos algo que tenga dentro de Shopping Product y Boolean. Ahí tengo que ver la solución. No sé qué acabo de hacer. Vale. Bueno. Lo voy a poner aquí. Entonces. Shopping... Me he visto completa. No están listos. Shopping Product o Element o lo que sea. O Item. La anotación es verdad que la tendría que cambiar un poco. Porque lo llamo Item también tanto para lo gráfico como dentro del B-Model. No sé si lo... Creo que en el que subí lo clarifiqué un poco. Pero no estoy seguro. Shopping Product. Vale. Y... New Value. Y ahora aquí estos dos se los puedo pasar los dos como parámetros. Vale. Esto también funcionaría. A ver. El que tengo funcionando ahora es el viejo. El que no pasa el Boolean. Vale. Pero no funciona por otro motivo. Estoy mezclando dos cosas. No funciona por un motivo. Que es... Este ya lo vimos. Que es el hecho de que... Mutable State Listof va a detectar cambios en la lista. No en los elementos a los que referencia la lista. Entonces, yo necesitaría irme a Shopping Product y como hicimos antes, cambiar esto para que esto sea un Buy... Remember no. Mutable State me parece, ¿no? Mutable State of de este False. Mutable State of de este False. Vale. Vale. Entonces, importa que te deis Ethers. Y ahora ya podría detectar esos cambios. Es verdad que he hecho dos cambios. Bueno. Vamos a ejecutar así porque... Para no perder tiempo. Me creéis que las dos versiones funcionan. Vamos a ver. Entonces. Vuelvo a... Mi Model no... A Main Screen. Aquí está un poco el lío. Vale. Entonces, yo ahora mismo estoy usando este método de aquí. Acabo de añadir que sea que detecte los cambios. Y ahora funciona. Vale. Ya sé que hice dos cambios. Me creéis que es por el del Mutable State. Los otros funcionan los dos. Vale. Vuelvo a cambiar. Vuelvo a quitar New Value de aquí. Vale. O lo recibo. O mira, no. Lo voy a cambiarlo solo así. No lo voy a pasar. ¿Sí? Recordad que este método lo tengo sobrecargado. Tengo el que recibe el Boolean y el que no lo recibe. De hecho, la clave está en comparar estos dos métodos para entender qué está pasando. Yo ejecuto y esto también va a funcionar. Y al funcionar esto... Bueno, que creo que ya está. Bueno. Vale. Vamos a ver. Bien. Si funcionan los dos, esto significa que yo podría simplificar todo hacia abajo y podría no pasar esto ya que no lo necesito y funciona igual. Me vengo aquí. Por lo tanto, esto quedaría simplificado a que no recibe esto. Esto puede no recibir esto. Me vengo aquí. Aquí defino que ya no recibe un Boolean. Y por tanto, aquí sí que tengo un problema que tengo que cambiar. Que esto, bueno, tendría que ponerle específicamente porque ya el tipo ya no se corresponde con el que recibe el parámetro. Depende de donde quiera empezar a ignorarlo. ¿Vale? A lo mejor lo haría en el paso anterior y no en este. Entonces, yo puedo hacer un check change, llamarla dentro de una lambda. Y paso del Boolean. Algo hice mal que me falta. O el paréntesis por aquí. ¿Vale? Entonces, esto también funcionaría. ¿Dónde está la clave de esto? La clave de esto está en que yo puedo entenderlo así. Cuando yo hago clic aquí, mando hacia el estado que el nuevo estado es false y asigno el valor a false. Se asigna el valor a false en el estado. Hay una modificación del mutable state. Eso se notifica por el patrón observer a compose. Compose se recompone y recibe el nuevo valor false y se pone efectivamente a false. Esa es una de las versiones. Esa es la que tenía antes. ¿Vale? Cuando yo hago clic aquí, paso ese true hasta el estado y vuelve la modificación de vista. El estado sube hacia el estado y el evento sube hasta el estado donde se modifica y el nuevo estado baja hasta la vista. Bien, eso es lo que llaman el unidirectional flow, me parece. Bien. Hay otra forma de entenderlo, que es la que realmente estoy haciendo ahora en esta última versión. Que es, cuando yo hago clic aquí, este false yo no lo envío al estado. Yo solo le indico que acaba de cambiar. Llega hasta el estado. ¿Y qué es lo que pasa? Llega hasta aquí. Y lo que hago es, se pone al que tenía antes. Yo no necesito pasarle el nuevo valor, porque el viejo valor ya viene desde el estado. Entonces, el estado ya lo sabe. El estado, cuando yo hago clic aquí y le mando el true hasta arriba, me dice, no, no, si ya sé que vienes a true. Porque antes te puse yo a false. Soy yo el que te mandé que estuvieras a false. Ahora me dices que has cambiado a true. Ya lo sé, porque de false solo puedes cambiar a true. Es más simple de esta manera. Sí. Esto te la podría liar, depende de si hubiera algún caso muy particular en el futuro, donde este estado pudiese cambiar de distintas maneras. De hecho, esto... Ah, cuando tuvieras un botón. Claro, en la versión ampliada... Déjame pensar un momento. A ver, en este caso no por la programación reactiva. En este caso yo creo que no la puedes liar. Porque es que es eso. Es que la vista ya está reaccionando siempre a... De hecho, más bien esto sería... Esta diferencia quizás sea una de las explicaciones de por qué es útil la programación reactiva. Como la vista siempre reacciona ante el estado, yo no le puedo mandar una orden equivocada. No puede ser que yo me haya equivocado y haya puesto en la vista algo a false y en el estado esté a true. No puede estar descom... Bueno, si he programado correctamente, ese error nunca puede llegar a pasar. Porque yo le estoy diciendo que la vista siempre representa exactamente lo que manda el estado. Entonces no cabe la posibilidad. ¿Cuándo sería importante y sería mejor pasar el boolean para arriba? Si yo programase a un estilo más tradicional sin programación reactiva y entonces sea responsabilidad del programador el mantener sincronizado el estado con la vista. Entonces es mejor que yo reciba lo de la vista y lo ponga explícitamente a lo que vale la vista para que en ningún momento se me desincronice en el futuro porque haga más tareas. Pero en este caso no sería necesario. Da igual. Hasta donde yo sabría decir, me daría igual. Yo opté por este porque me parece efectivamente que es más simplificado y más coherente con esa lógica. Con que en mi aplicación siempre la vista va a responder al estado. Entonces modifico directamente dentro del estado. Y entonces este método ya lo necesitaría. Y además simplifico todas las langas. Pero es un ejercicio interesante que os recomiendo hacer el ser capaces de cambiar entre uno y otro. Porque ahí es cuando estáis entendiendo cuándo se pasa un parámetro y cuándo no. Es particularmente para os entender bien aquí. Cuando el parámetro es shopping product que viene de aquí arriba y cuando es el nuevo valor que viene de dentro del elemento. ¿Y por qué? Esas diferencias. Aquí de hecho new value pues también deja de existir. Y el on check change ya no recibe nada. Que me quedo de hacer este cambio antes. ¿Vale? Estas son otras opciones. Bien. Y ahora planteo la duda y lo dejo ahí para el próximo día. Que es la que ya lo comenté un poquito. ¿Qué pasa? Ahora vuelvo a la cuestión de arquitectura. Acabamos de hacer el cambio de que ya tenemos check. Fijaos que antes discutimos que esto, shopping product, estaba en la capa de datos. Pero ahora acabo de meterle esto aquí. Tengo la app. Estoy usando la app InmutableStateOf. Que es algo pensado para stakeholders. Es algo que forma parte del estado vinculado a la vista. Es algo que está hecho para que se recomponga automáticamente ante cambios de estado. Está totalmente acoplado con Compose. Está pensado para Compose. Es más. Está dentro de las librerías de Compose. Estas librerías no pueden estar dentro de la lógica de negocio. Yo no puedo tener nada que ponga a punto Compose en la lógica de negocio. O estoy rompiendo la arquitectura. La acabamos de liar. ¿Cómo solucionamos esto? Por eso, fijaos que antes os dije, estoy sembrando aquí la trampa. Yo realmente lo que querría aquí, no sé si aquí me permitirá... Sí. Yo quiero volver a dejar esto así. Que es lo que nos quedó pendiente en el segundo trimestre. Yo quiero que el shopping product sea independiente para poder tenerlo on data. Eso me va a implicar que yo tengo que hacer alguna modificación más compleja en shopping list view model. Que es la que hice... Y aquí ya sí que... Bueno, sí, sí que lo hago porque lo tengo. Y aquí básicamente llegamos a... Yo creo que aquí no hay nada especial que reciclar. No, venga. Yo creo que ya cerramos en realidad. No lo dejo abierto. No check. Mutable state solo lista. ¿Veis? Ya de hecho este commit se llama así. El mutable state solo en la lista que fue con lo que me estuve rayando por aquí. Si yo me vengo ahora a este y hago... A ver si me deja forzar un checkout. Y voy perdiendo todo lo que acabo de hacer. Venga. Bien, ahí estamos. Fijaos que yo aquí tengo... Bueno, aquí tenéis una chapa importante. Que le he metido, ¿vale? El que quiera estudiárselo. Aquí se me fueron mis buenas horas de Semana Santa. Así que leeroslo. De hecho el 5 lo moví para arriba porque explico toda esta historia, ¿vale? Aquí, change check. Fijaos que ya no cojo simple. Ahora recibo el índice para hacerlo mejor. ¿Por qué? Bueno, los elementos en una lista pueden repetirse. Puede haber elementos con el mismo nombre. Vamos a empezar a hacer las cosas bien. Y las cosas bien es ya que le pongo una clave, usemosla. ¿Vale? Lo lógico es que yo busque el elemento. De hecho ni siquiera... Bueno, en esta aún no lo tengo. Aquí aún recibo este. Y no debería hacer esto. Debería hacer un remove que en la otra versión... En la de state flow ya este remove lo hago buscando con key. Aquí también se podría hacer, ¿eh? Realmente no es algo vinculado a state flow. Estoy mezclando las cosas. Aquí... Uy, otra vez. Tengo que deshabilitar esta historia. Bueno, ¿cómo sé? Esto. Pero aquí es que solo cambio este. Lo importante que es... Fijaos, yo cojo el índice y yo cojo el elemento, ¿vale? Recibo el índice... Bueno, de hecho no, miento. Todo lo que acabo de decir no es correcto. Aquí estoy recibiendo el índice, no la clave. También se puede hacer por el índice, ¿vale? Estoy buscando el elemento que está en un índice concreto de la lista. Esto es una opción intermedia, ¿vale? Es más limpia la que tengo con state flow porque lo hago con las claves. Aquí no estoy buscando la clave. Estoy fiándome de que modifico. Porque sí que es verdad que... A ver, yo tenía un problema... Había un problema cuando yo eliminaba... Y esto estaba por la... Y esto estaba independiente, ¿no? Con los checks. Pero ahora el check sí que pertenece... Al estar en el bimodel no hay problema. Yo puedo eliminar este y el que sigue marcado es este. Pero cuando yo hago el cambio aquí, sí que lo puedo identificar por el índice. Bueno, no me... Ahora ya está me entra duda. Pero en su momento creo que lo pensé bien y creo que esto funciona. Voy a ir ejecutando. A ver si voy a detectar ahora que lo hice mal, que ya está bloqueado. Vamos a ver. ¿Qué hago aquí? Yo cojo el elemento, lo copio. Esto es copiar un objeto y modificarlo. Asignándole... Copy te permite llamar al constructor de nuevo. Copia todos los elementos. Copia todos los parámetros del constructor que ya estaban. Todas las propiedades del elemento menos la nueva que le pasas. Es como un constructor en el que todos los elementos, todos los parámetros son optativos porque en todos te puedes quedar con los que estás copiando. ¿Vale? El nuevo valor check es invertir el que tenía antes. Pero no estoy simplemente cambiándolo en elemento. Estoy creando un objeto nuevo en una referencia de memoria nueva y reasignándolo a lista index. ¿Qué consigo con esto? Yo estoy modificando la lista. Ya no estoy modificando el elemento dentro de la lista. Estoy modificando la lista porque ahora la lista en la posición index tiene una nueva referencia a una nueva posición de memoria, a un objeto nuevo. No es el mismo objeto que yo he modificado dentro. Lo he copiado a otro sitio. De esta manera esfuerzo una modificación a la lista que sí es detectada por el mutable state list of. Y ya no necesito un mutable state aquí dentro. Shopping product aquí está limpio. Y aquí sí que sería data. ¿Por qué no lo puse aquí como data? Porque me parecía excesivo meter una capa data solo para shopping product. Y aquí es donde están las ambigüedades. Esto es discutible. Quiero decir, este shopping product yo lo vería data en cuanto tenga un poco más de algo para meter en data. Vale, pero sí tiene sentido. Podríamos meterlo perfectamente en data. Que es lo que estábamos planteando antes. Vale, tal y como lo entiendo yo. Tal como lo tienes tú, si te podría hacer. Sí, ahora mismo hasta me convence más. Podríamos hacer un commit más y meterlo ahí. Pero ya tengo un paralelo state flow. Bueno, igual lo hago, igual no. No le voy a tanta importancia. Pero el tema es que lo razonemos. Entonces, shopping product ahora sí que está desacoplado. Pero a ver, digamos que data... Bueno, sí. Al final es el modelo de datos. Sí, es el modelo de datos. Es el modelo de datos de lo que teníamos antes. Claro, y el objetivo era evitar eso. Vale. Entonces, pero para eso hay que hacer esta pequeña trampa. Y aquí es donde yo tengo pequeñas dudas y todavía me estoy peleando. Porque con LiveData, y es lo que se ve en el 3 en raya, el año pasado sí que conseguí coger el modelo de datos entero como si fuera un modelo de datos y meterlo dentro de un LiveData. O sea, sería como decir un mutable state of de mi juego. Y aquí hay una clase con un montón de métodos. Y yo de cada vez hacía una modificación con el método que fuera, lo copiaba y lo ponía de nuevo. Es súper poco eficiente porque estoy cogiendo el modelo, copiándolo de cada vez y tal. Pero para mí eso es un patrón, un model vivi y un model estricto. Que es uno en el que el modelo se puede totalmente reutilizar. Vale, esto ya digo, es lo que he explicado en el otro vídeo sobre lo del 3 en raya. Echadle un poco si queréis, el que da interés en lo de arquitecturas. Y entonces esto debería funcionar. Y quiero asegurar ahora lo del índice que está bien. Porque aquí realmente dejé una versión intermedia. La que está limpia del todo es stake flow. Yo añado, este lo cambio por el índice, este lo elimino y se mantiene. Sí, ya lo había testeado. Funciona. Vale, y bueno, lo dejamos aquí que ya se nos va el tiempo. Y ya seguimos por otra.